buenas no se les olvide el envío que voy a realizar hoy a la una de la tarde hoy 30 de agosto todos bienvenidos es bastante inquietante la situación que está ocurriendo en venezuela lo que está aconteciendo en irán países sancionados por el país del norte países cuyos habitantes realmente son quienes están sufriendo el dolor por todo lo que las sanciones significan para el bienestar de los seres humanos para sus economías para el libre funcionamiento de la maquinaria de lo que significa la palabra país hemos visto como últimamente se han creado mecanismos en el país del norte para reforzar el cumplimiento de las sanciones sanciones que están directamente creando escasez por ejemplo en venezuela de gasolina ya vimos cómo irán este año envió sus buques cargados de gasolina a venezuela y todo parecía que iba funcionando muy bien para ambos países países tanto irán que necesitaba divisas como venezuela que necesitaba la gasolina debido a que las refinerías en venezuela están en proceso de reconstrucción a pesar de ser venezuela el país con las mayores riquezas de petróleo en todo el mundo esto no le gustó mucho al presidente del país del norte y fue así como a través de sus cortes se ingeniaron la manera para evitar que ocurriesen próximos envíos de gasolina irán a venezuela fue así como una corte federal del país del norte emitió una orden en la que cualquier cargamento de gasolina proveniente de irán a venezuela sería confiscado debido a que esta gasolina estaba vinculada con el cuerpo de la guardia de irán grupo que es prohibido en los eeuu grupo que está en esa lista del departamento de estado en esa lista de la ofac del departamento del tesoro de organizaciones que son prohibidas qué significa esto que toda empresa en irán que tenga vínculos con este grupo sus productos podrán ser confiscados este año el periódico estatal de irán si ustedes investigan la página web del periódico irán newspaper puntocom van a ver que el dominio de este periódico ya no les pertenece es esta una nueva estrategia que está adoptando los eeuu inicialmente vincular la gasolina de irán con que la venta de esta gasolina va a robustecer las arcas de este grupo prohibido y ahora la nueva estrategia es la de bloquear confiscar las páginas web los dominios de las empresas que establezcan vínculos con el cuerpo de la guardia de irán para enviar productos a otras partes del mundo esta forma como está actuando el país del norte esta forma tan quirúrgica porque parece que hay un grupo especializado en el departamento de estado que está revisando empresa por empresa industria por industria estableciendo vínculos con este cuerpo de esta guardia de irán vínculos para los cuales no hay acusador ni defensor ni forma de probar si en realidad existe sino que hay tajantemente una plataforma ya establecida en la que técnicamente cualquier empresa o industria de irán ya tiene vínculos con el cuerpo de la guardia de irán esto es un asunto bastante serio porque se está vinculando todo lo que se produce en irán desde el sector agrícola metalúrgico con este grupo prohibido buscando de esta manera eliminar toda posibilidad de que irán venda sus productos a cualquier país del planeta en venezuela ocurre una estrategia parecida porque desde el año 2000 con este famoso plan colombia que se crearon estas casas de cambio en cúcuta en mi país colombia se inició este proyecto del dólar today que hoy en día tiene oficinas en miami en los eeuu que manipula y deteriora de una forma bastante acelerada la existencia del bolívar en venezuela y luego los eeuu critica al gobierno del presidente maduro porque no tiene control de su moneda porque ya venezuela prácticamente en este momento solamente trabaja con pesos colombianos o con dólares de los eeuu y de igual manera hace con su petróleo eeuu el país del norte ha hecho hasta lo imposible para evitar que venezuela pueda libremente vender su petróleo hecho que ha disminuido drásticamente el ingreso de divisas a venezuela y luego el país del norte critica al presidente maduro porque no tiene divisas para comprar alimentos o medicinas para ayudar a su pueblo ha llegado la hora para que finalmente el país del norte en vez de luchar las 24 horas del día 7 días a la semana con asesores tecnológicos expertos en las redes expertos en commodities de buscar estrategias para bloquear a venezuela y a irán deberían mejor dejar que estos países en su interior busquen la solución a sus problemas económicos y políticos elían a sus mismos a sus propios gobernantes sin necesidad de interferencia de países extranjeros porque últimamente hemos visto aún en la onu en el consejo de seguridad como el país del norte lo están aislando sus mejores amigos reino unido francia alemania que ven como algo no tan lógico como un país que se salió de un acuerdo firmado en el año 2015 ahora quiere imponer sus condiciones sobre un país como irán que como país también tiene derecho a ejercer su soberanía a buscar la protección de sus habitantes y de su territorio en medio de una región donde la mayoría de los países son aliados del país del norte es también bastante preocupante como ningún país ha salido al ruedo a ayudar a venezuela en este momento de escasez y lo más preocupante es que los eeuu ante esta derrota en el consejo de seguridad prosigan con su intención de aislar y de bloquear cada día más a irán utilizando todo tipo de estrategias y de maniobras que vinculan todo lo que ocurre en irán a este cuerpo de la guardia iraní y mientras este enfrentamiento de lo político continúa muchos analistas dicen que ahora que se acercan elecciones el 3 de noviembre en el país del norte muchos analistas coinciden en que ante la propuesta muy parecida entre biden y trump sobre su política hacia venezuela en este momento que quedan escasas semanas para este evento político en el país del norte un cambio de actitud por parte del candidato republicano hacia venezuela podría significar la diferencia debido a que hay algo que no se puede desligar de este proceder y es el hecho de que tanto en irán como en venezuela habitan seres humanos que en su mayoría no tienen nada que ver con los gobiernos de turno y que cuentan no solamente por ser seres humanos sino por ser los dueños de los territorios en disputa y los dueños absolutos de todo lo que se haga al interior de sus países para proteger su ideología su religión sus costumbres y lo más sagrado el derecho a ser felices y a disfrutar de la paz por este canal los espero a la una de la tarde en este envío semanal que yo emito por este canal que la pasen todos muy bien